Compromete la suerte de la Argentina porque se insiste en un modelo de Estado al servicio de los mercados y no un modelo de Estado al servicio de los argentinos. Así de esta manera, Mario Coltan, presidente de Unión y Progreso Social, analiza lo que fue la aprobación de la media sanción del presupuesto 2019. Pone negro sobre blanco que vamos a aprobar un presupuesto, falta senadores por supuesto, donde nos hacemos cargo de que el país va a caer, hablan de un 0,5% del PBI, las estimaciones del propio Fondo Monetario, de las principales consultoras de la capital y nuestro propio centro de estudio indica que va a ser superior al 0,5% del PBI, estamos hablando de miles de millones de dólares. El otro tema son los recortes en el gasto primario, porque cuando se habla de un presupuesto con déficit cero, no se habla de que el presupuesto no va a tener déficit, va a tener déficit en el gasto primario, es decir, en el gasto corriente del Estado, los sueldos, el funcionamiento del Estado Nacional, el personal, el impacto que tiene el pago de los intereses de la deuda contraída con el Fondo Monetario, que es el segundo capítulo en importancia dentro de los gastos que va a tener el Estado argentino. Creo que los capítulos más importantes que se van a tener que recortar y que está planteado es el tema del gasto o, mejor dicho, la inversión social.